...español. ¡Viva Real Madrid! ¡Soy el padrino! Tiene un cargamento de Durums que le ha mandado un primo suyo, pero a mí no me ha querido dar ninguno. Voy a intentarlo. ¡Ovil! ¡Padrino! Sí, ya, ya. ¡Puedes besarme frenillo! ¿Qué? ¡Frenillo! ¡Besarme frenillo! ¡Eso es un anillo! ¿Anillo? ¡Oh, sí, perdón! ¡Frenillo, anillo! ¡Siempre liarme! Bueno, ¿qué quieres que te dé a cambio de la comida? ¡Sara carbonero! ¡J, te devuelvo la conexión! ¡Bésame frenillo! ¡Abuela de Iniesta! ¡Viva Fuente Ovilia! ¡Está! ¡Esta! ¡Greal Madrid! ¿Madrid? ¿Por qué no dice Visco Barça? ¡Viva Real Barça! Está en una etapa de transición. ¿Y ahora qué haces? ¡Viva Real Barça! 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 Gracias.